Hola amigos de Lima, Perú, les saluda Gabriel Gallego, tecladista de Marco Barrientos. Estamos muy contentos de visitar tu ciudad. El sábado 7 de febrero tendremos un concierto a las 7 de la noche en el Parque de Lima. Y en la mañana estaremos con unas clínicas musicales donde toda la banda estará participando. Los detalles los pueden encontrar en celebra50.com Dios los bendiga, nos vemos pronto.